¿Cuál es la parte cultural? Fui a la Universidad de Harvard a trabajar seis meses con Roger Fisher y fue él el que me dijo, ¿para qué estudias las diferencias culturales? ¿Cómo, cómo, para qué? Es importantísimo. Lo más importante que hay es saber las diferencias. No, me dice, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, imagínate, después de haber tres años para hacer mi doctorado, para estudiar eso, tres años en la universidad, porque estaba estudiando las diferencias que el tipo, el número uno, Roger Fisher es el autor del CDA, el número de eminencia, el tipo que ha vendido siete millones de libros en negociación, el libro número uno, el método de Harvard es gracias a Roger Fisher. Que él me diga a mí, ¿es una pérdida de tiempo? Yo decía, no, no. Y bueno, y gracias a Dios me di cuenta, acepté. Y es verdad, fijarnos en las diferencias culturales es una pérdida de tiempo en toda negociación. Tenemos que fijarnos en las similitudes. Las similitudes unen gente, las similitudes nos ponen. Cuando estábamos charlando recién, unos minutos, la similitud, que te gusta el rugby, a mi hermano le gusta el rugby, este, de la similitud que vos decís vos, nosotros decimos vos también en Argentina. Si tú decís, estás acá en Estados Unidos, estás estudiando, estás trabajando en una empresa inglesa, que yo trabajé, yo vivía allá, ¿no? Las similitudes nos unen, las diferencias nos distancian, ¿no? Vos querés, la negociación nos une, es la unión de dos sinergias. Y bueno, y así fue como empecé. Esa es mi historia.